muy buenas amigos de youtube espero que estén muy bien y sube la mh y pues aquí vamos a reaccionar al tráiler de gtc como en aquí está que posee uno iban a subir mañana pero pues hace unas horas se filtró lamentablemente está teniendo muchos problemas de con seguridad pero bueno vamos a ver lo que aquí no sé por qué me parece que lo que lo vi completo que le vivan casi la mitad pero porque por la mabil inicio sigue como en aquí están los personajes que se han filtrado los protagonistas un hombre y una mujer y eso creo que se llama el hombre y no no recuerdo cómo se llama la mujer pero bueno vamos a verlo la madre lucia lucia y you know why you here bad luck i guess a la marca qué graficazos la vegetación muy parecida a la de red de red en chun 2 obviamente hay muchos autos de vegeta online su dodo puede ser la gente la gente la gente sí es es por sticking together being a team la madre que trust trust pues no te pareció a los fanmates que hacían el logo del gt6 con 1025 a la madre ok ok vamos a verlo otra vez vamos a analizarlo vamos a darle un poquito al audio bueno aquí pues esta cuando se filtró que pues fue hace unas horas vi esta parte nada más osea no quise verlo completo tampoco quise spoilearme el trailer como les digo la vegetación es muy parecida a la de Red Dead Redemption 2 obviamente Lucia estaba en el bote la madre de las playas obviamente de Vice City y la ciudad que también hace unos días se ha filtrado un pequeño video donde mostraban una parte de la ciudad que según dicen que fue el hijo de una persona que trabaja en Rockstar como les digo están teniendo muchos problemas con la seguridad no sé que está pasando con Rockstar y con los secretos que son ellos imagínense que dice 9 que no lo entiendo y acá también dice unas letras why no no lo entiendo no lo entiendo esta parte when you can no sé que no sé que dice pero bueno el avión con la publicidad como en GTA Vice City y por las playas igual la gente corriendo como en el trailer de GTA 5 igual este avión que el helicóptero perdón que está en GTA Online o sea obviamente lo mayoría de los vehículos que están aquí con GTA Online ok un puerto lanches el agua que real se mira aquí están no sé si se ha lucido o sea un personaje X este vehículo también es GTA Online la verdad no me acuerdo aquí van por los dos riders el club nocturno este que es el que creo que estaba en uno de los videos filtrados de cuando se filtró hace como un año me imagino que es el mismo club nocturno ok ok esto me imagino que es como se llama Starfish Island donde estaba la mansión de Tommy me imagino porque parece como como ven aquí hay como casetas para entrar y pues se ve que es como una isla entonces creo yo que esto es Starfish Island ok ok aquí pues obviamente es el bueno están todos los hoteles este es el ¿cómo se llama? así el Cheetah el Cheetah clásico igual este está en el ¿cómo se llama este? se me olvida el nombre pero igual está en el GTA en el GTA 5 este es como el turno el Dodo como le dije unos barcos equipos equipos obviamente donde están como los tipo pantanos donde hay muchos caimanes ay papi estate alerta Vice City recuerda checar por invitados ¿qué decía? jajaja ok parece que van a ser muy importante igual aquí las redes sociales pues obviamente si ya lo eran en GTA 5 imagínense ahora ok esto es como un tipo live de Instagram el caimán entrando a la tienda muy muy Miami jaja jajaja jajaja rIP. ¿qué decía? rudy jajaja jajaja aquí andan en la ruta, jaja jaja lucha qué dice? jajaja jajaja lucha qué dice? jajaja 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 Ok, aquí está Y a Jason le dije que se llamaba el protagonista también La única forma en la que podemos Sobrevivir a esto O aguantar esto Le dice Confesión escrita en tinta para tatuajes Un tatuaje en el cuello que le levantaste a sí mismo Claven en la condena de un hombre Ok, sí, la única forma de sobrevivir a esto O de aguantar esto, pues es Estar juntos Obviamente este juego van a ser los protagonistas Así como lo harán en GTA 5.3 Aquí van a ser solo dos Siendo un equipo Y como ya se había filtrado obviamente Pues va a ser como un tipo de historia de Bonnie y Clyde Épico GTA 6 Se siente tan... No sé, como irreal ver esto O sea, cuando GTA 5 salió Fíjense, yo tenía 12 años Literalmente hace 10 años Y pues en 2025 Qué épico la verdad A ver qué dice la... Está por la canción Y solo eso Solo dice la canción Ahí está Hemos esperado 10 años para este momento Sí, o sea, fue... Hace... Wow, la verdad que... Como les digo es literalmente increíble Vamos a verlo otra vez Eso creo que ya no lo voy a... No lo voy a poner ya O sea, yo lo vi nada más Porque quería verlo Y la verdad 2025 O sea, tenemos que... Pero bueno, pues ya se va a acabar este año No sería un año Pero me imagino que este juego Espero que no Pero me imagino que lo van a retrasar Eso pasó con GTA 5 Pasó con... Pasó con GTA 4 Pasó con GTA 5 Y pasó con Red Dead Redemption 2 Que siempre lo retrasan un mes Unos meses, perdón Pero bueno Díganme qué piensan ustedes Si están igual de emocionados que yo Porque la verdad estoy muy hypeado Y obviamente cuando sale este juego En 2025 Lo voy a subir Que para... Se imaginen Qué tan fan soy de la saga GTA Soy más fan de la saga GTA Que de God of War O sea Por eso ya se lo digo todo Y pues como les digo Díganme... Comentenme ustedes Qué les pareció el tráiler Suscríbanse al canal Si no lo están Y pues yo subí la MH Y recuerden que Aquí qué puedo decir ¿No? Chau